¿Qué tal a todos amigos? Buenas tardes, gracias por acompañarnos, soy Mando23, qué gusto que nos puedan saludar y bueno, hoy me complace el gusto, tengo el gusto de que me acompañe un director técnico, con toda la extensión de la palabra, un apasionado de fútbol, lo vemos diariamente debatir con otros monstruos ahí del análisis deportivo, orgullosamente poblano y bueno, los saludo con mucho gusto, es José Luis Sánchez Solá, el famoso Chelis. ¿Cómo estás? Gracias por tomar la llamada, Chelis. Gracias, Juan Carmen. No, al contrario. Dos minutos, estoy listo, muy bien. Chelis. Muy bien, muy bien, esperamos que pase esto. Sí, caray, sí, caray. Cada día, cada día, cada día que pase, te pase más difícil el arranque. Es correcto. Chelis, bueno, pues empezando un poco nada más en el tiempo, en la distancia, sabemos que el fútbol en tu vida siempre ha estado presente, desde hace tiempo obviamente dirigiendo los banquillos, lo recordarán en Puebla, con tantos equipos en primera división, pero más allá de preguntarte todo eso, creo que la parte humana en el fútbol hoy por hoy creo que también es muy visible, el tener a, pues no solamente que es un jugador de fútbol y tú en tu caso, lo reconozco y eso admiro de ti, que siempre lograste o has logrado sacarle el mayor potencial a cada uno de esos jugadores desde el punto de vista humano, porque al final, insisto, antes que, más que jugadores, son personas y creo que eso creo que ha sido la clave también en tu éxito deportivo y profesional. Pero no lo veas como, no lo veas como un punto más, pero no como un punto más importante que humanizar a tu equipo, que humanizar a tu cuerpo técnico, que humanizar a todos los que trabajan en la empresa, a todos, y a todos por el güey. No es un puto más, porque todos los que están, mis coidos en el equipo de fútbol, saben de fútbol, los jugadores saben de fútbol, saben que están jugando, los administrativos saben de la televisión, los sutileros saben llevar en agua, todo el mundo sabe su trabajo, y el gran problema es cómo los humanistas, cómo, de sus objetivos, que el objetivo no es el club de ninguno, más que el técnico, el objetivo es el club, es el único que tiene, porque sí, el equipo normal te van a correr, pero sí, claro, no, si el equipo normal a los tineros no lo corren, el presidente no se va, los jugadores hasta que terminan el contrato, el preparador físico ahí se queda, entonces, ¿qué tiene que ver con el objetivo del club? O que ve, o que paga, es el único, entonces, es el que tienen que hacer, es el que se humanice el equipo, a todo modelo, o sea, si no, no tienes éxito. Y eso también yo creo, Chulis, lo vemos muy seguido, o lo vemos también muy constante, pues en algunos otros equipos, pues de la talla, por ejemplo, el Barcelona, que de pronto, pues hay esa gestión accidentada o no accidentada, que se ventilan muchas cosas, y como lo acabas de decir, el técnico es la figura más visible en todo esto, en el fútbol, obviamente los resultados son, dictan mucho el curso de un entrenador o de un equipo, pero el Barcelona creo que se acentúa mucho esa parte, ¿no? La relación Messi-Setién y alrededor, obviamente, el entorno, y como bien dices, el humanizar al club, pues siempre apunta a todo eso, pero creo que también hay gestiones que pueden llevarte al éxito por los jugadores, pero también por esa comunicación efectiva que existe en cada uno de esos integrantes, ¿no? Estás hablando en el clavo, estás hablando de los mejores equipos, cinco mejores del mundo. Así es. No están haciendo una buena gestión de humanizar, ¿por qué? Porque el presidente se mete cosas que no, porque el presidente no la tiene segura, porque está a la vuelta de unas elecciones, porque está pensando en su futuro, no está pensando en el futuro de Barcelona. Y todo esto se derrama en un técnico, se derrama en jugadores, se derrama en el mejor jugador del mundo. Es el único jugador que podría decir tu presidente te vas, tu técnico te quedas, tu jugador te quedas conmigo, tu administrador te vas. Es el único jugador que podría hacer eso en el mundo. Por eso, el Barcelona no es ejemplo para ninguna gestión. Ayer viste Atlas-Mazotlán. Sí, un ratito nada más. Sí, un ratito. Sí, te rompe los ojos. Todos los dos equipos quieren jugar igual que el Barcelona. Quieren tener la misma salida que el Barcelona. Te estoy hablando ya de lo táctico, ¿no? Claro. Si no tienes los elementos, ¿cómo carajo quieres salir igual que el Barcelona? Entonces, Barcelona no es ejemplo para el 95% de los jugos del mundo. En nada es ejemplo porque tienen a Messi. Así de sencillo. Si tú tienes el mejor jugador del mundo, de otra manera te tienes que llevar. O sea, tu dueño, tu presidente, cualquier decisión que tengas, tienes que sentar a Messi con ti, decir, oye, fíjate que pienso hacer eso. En ninguna institución se da. Bueno, en el Barcelona sí se tiene que dar. No podemos darnos al Barcelona de ejemplo, ¿verdad? No. Porque no es ejemplo. No, 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 no lo es ejemplo porque al final... Es ejemplo de un buen fútbol, de una buena gestión, de una cosa revolucionaria. Pero tú, club, tu institución, no puedes seguir los pasos del Barcelona. Porque tiene a Messi. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Hay otros jugadores, hay otras cuestiones, otro entrenamiento, otra ideología. Y sobre todo también, pues yo creo que el entender definitivamente el recurso disponible en el momento. Y nuevamente volvemos a este punto original, humanizar. Humanizar y potencializar el talento de cada jugador. Porque como bien apuntas, pues ellos son profesionales, saben a lo que se dedican, saben a lo que juegan, que están en ese nivel. Pero bueno, hay que sacarle ese lado o las virtudes realmente. Definitivamente. Ahora, vemos el otro lado de la moneda, que es el Real Madrid. Es un club también muy importante en el mundo. Y vemos a Zidane. Yo lo que veo en Zidane es un líder, obviamente con esa tranquilidad, esa autogestión de cada uno de los jugadores, que sabe lo que debe de hacer. Pero Zidane es un líder que definitivamente, muy serio, pero sabe hacer el trabajo y dar los resultados definitivamente, Chelys. Es muy respetado. Es muy respetado, exactamente, en el vestuario. Entonces, basándote en el respeto que le tienen todos, su gestión, siempre va arriba de los demás, ganen más o ganen menos que a los jugadores. Entonces, el dueño lo respeta. Cuando se quiso ir, se fue. Cuando quiso regresar, regresó. Tiene un respeto, tiene una credibilidad, entonces, en un club que está en revuelto. Están las cosas, con una personalidad como la de Zidane, todo, todo el mundo se acentúa. Todo el mundo llega a una base, todo el mundo llega a su origen, al principio. Ese es el gran chiste. Luego después, en este torneo, en el mundial, o en estos partidos últimos siete, que ya podría demostrarlo antes, pero ahorita es totalmente categórico, es un güey que sale de fútbol. Bastante. Te juega, te juega, te juega tres cosas diferentes, con tu mismo parado. Y te cambia la línea, si yo, cada partido, cinco o seis hombres. Sí, pero con una profundidad de equipo, tremenda, ¿no? Te juega, te juega con cinco medios, que ningún equipo del mundo lo hace, jugar con cinco medios, y un solo punta. Te juega con unos cinco recogidos, pero con los dos abiertos, te van y van todos, sigo. Oye, Chelys, y dime otra cosa, volviendo a este tema, bueno, continuando con el Real Madrid, ¿por qué digo? Continuando esto, un poquito lo del Real Madrid, Chelys, me gustaría conocer obviamente tu opinión acerca del tema ahí de Gareth Bale, que de pronto parecía como la abeja descarriada de ese club, del equipo. Ha ganado, ha dado grandes rendimientos, grandes actuaciones, pero pareciera que Gareth Bale, el galés, Gareth Bale, el del Real Madrid, ¿qué opinan? Eso fue un capricho de Florentino, porque costó una millonada, como un capricho, y al final de cuentas, con ese mismo dinero, puedes comprar dos, que encajarían, yo estoy seguro que Rodrigo, Vinicius, Valverde, y otro más, cuestan lo de Bale, y la utilidad que le dan al equipo, es totalmente diferente a Bale, entonces, los caprichos cuestan, hijo, o sea, tener un macerati en tu casa, o sea, no lo puedes sacar todos los días, y puedes ir por cigarros en macerati, es para darle una vuelta, un restaurante, que sepas que ahí lo va a sonar bien, o sea, es un lujo, ese lujo se llama Bale en el Madrid, es un lujo, simplemente, ¿quién se lo puede dar? ese lujo se llama Bale, nada más, de otras cosas no te sirve, güey, no, no, definitivamente, no, en esta cosa, rendimiento, precio, rendimiento, precio, estos goles importantes que ha metido, y valen 45 millones de euros cada gol de esos, tú dime, si, otro lo pudo haber metido con menor costo, o necesitabas este lujo, porque se han metido goles muy importantes, claro, muchísimo, a un costo muy alto, a un costo muy alto, y que el rendimiento, definitivamente, insisto, pues las lesiones, pues han sido la constante, ha estado distraído, pues él se dedica, se quiere dedicar a jugar golf, lo cual, pues también es, de cierta manera, de cierta manera, respetable, pero, pues ha dejado mucho que desear, dado que, pues bueno, el hecho de darle a esta feta, y pensar que era el próximo Cristiano Ronaldo, pues, creo que no, no viene al caso, jamás, 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 en la vida. imposible, porque él llega cuando está Cristiano, así es, él quiere cuando estaba Cristiano, entonces, fue eso, fue una cosa de que si lo compro, y que junto a un dineral, no lo van a poder perder en ese precio, o sea, eso ya le perdieron, porque le perdieron. Totalmente. Chelis, ahora, volviendo al tema acá de México, y siguiendo con este tema de la gestión, obviamente deportiva, la gestión del talento humano, aquí en México, ¿qué hacemos bien, o qué hacemos mal, en tu experiencia, o algunos clubes en particular, digo, comentábamos recién en lo del Atlas y el Mazatlán, que bueno, pues, ahí está para, como dices tú, quebrarte los ojos, y decir, caray, que estoy viendo, pero, en el tema de la gestión deportiva en sí, ¿qué clubes, a tu parecer, son los mejores, o no mejores, simplemente, que trabajan, y hay mucha injerencia de los dueños, o de los que actúan como dueños, dentro de los equipos, y hay mucha injerencia, y se dan sin ofensa, no se meta, señor, no se meta, el señor, el televista se mete una vez al año, pero desde ahí fuera todo, no se mete, todo el mundo quiere meterle su cosecha, en el campo, pero me envió de un personaje, que se llama director deportivo, director deportivo, y el director deportivo, solamente, hoy en día, es el que pasa, el mensaje del dueño, cuando le tiene que decir, señor, yo estoy aquí para resolverle eso, usted manténgase allá, cuando vea que no lo hacemos bien, los correos para todos, pero eso, eso, solamente es un transmisor, transmisor de, del mensaje, del dueño, el director deportivo, y entonces, va mal de cada cosa, que lo es eso, ojalá todo el mundo, actuará, como Peláez, bueno, el señor, todo el mundo actuará, como Baños, presidente le dice, una vez al año, tenemos que ser campeones, adiós, ahí te ve, y luego Santiago Baños, tiene que insistir, 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 el tema, que se acabó, está muy mal lista, está muy mal lista, lo que hacen los directivos, estaba muy mal vista, el perfil, el puesto, el director deportivo, al final de cuentas, ellos casi no toman decisiones, las toma más el de arriba, y el otro güey, simplemente transmite la idea, si al final, el dueño es el que pone la lana, y pues obviamente, como bien apuntas, creo que Peláez es un ejemplo, pues, ideal, dentro de lo que cabe, al menos en el tema del director deportivo, porque tiene una personalidad, porque fue jugador, conoce obviamente la estructura, o el entorno, tiene una personalidad, tiene un liderazgo, y tiene una creencia ante el técnico, y entonces el técnico, cree perfectamente, que con la manguerla, con Peláez, el señor Vergana, es el dueño, pero ahí su figura va a estar, él siempre, el técnico va a estar respaldado, por el director deportivo, no sucedió en Cruz Azul, cuando Peláez llega, cuando llega a Cruz Azul, el entrenador ya estaba, y nomás no se llevaba con él, güey, y él quería meter su técnico, Peláez quería meter su técnico, pues no, no hubo esa química, que obviamente, no hubo esa química, porque el directivo, Garcés o Álvarez, o como se llame, quiso meter también su técnico, Peláez dijo, hasta aquí, ya me voy, no sirvo para nada, diciendo, todos los deportivos en Cruz Azul, si habían dado manga, a que sucediera esto, que estaban diciendo, que estaban mal hechos, es correcto, Chelis, ahora, dime otra cosa, y ahora en el tema, más en la parte de la dirección técnica, que obviamente has tenido la experiencia y demás, qué tan difícil, ya en carne propia, tú lo has vivido, lo viviste, pero qué le hace falta también, para que surja una nueva baraja, de directores técnicos mexicanos, porque de pronto, pues, pareciera que estamos siempre reciclados, en los mismos, pero no hay una continuidad, ¿qué nos podrías comentar? mi afán no es ofenderte hijo, pero, pero si tienes que darle vuelta al mundo, el mundo son los mismos técnicos, en cada país, son los mismos técnicos, y van dando la vuelta, los mismos técnicos, sacas la, sacas la cúpula, de los 10 mejores técnicos, a veces está en el París, a veces está en el Manchester, a veces está en el Juventus, a veces está en España, dentro de los grandes, y dentro de los que componen, el fútbol de la Liga Española, soy Bordalás, si está en el Jeta Cafe, si no lo hace bien, a Bordalás te lo vas a contar, el próximo torneo, en el Levante, también son los mismos técnicos, en México, que salen a más de técnicos, muchísimos técnicos, ¿no? No, no como todos quisieran, porque se gradua, a 120 al año, de técnico, cuando el pastel, no está en ser técnico, hoy en día, hay muchos técnicos, ¿no? Sí. de nuevo ingreso, de Pachuca, de Yolos, y de Santos, son de nuevo ingreso, esos tres, supuestamente, nuevo ingreso, uno llevará dos torneos, otro tres, otro uno, ¿viste? Pero en la banca, hay 30 técnicos, si me dan la oportunidad, dijo, 30 técnicos de renombre, el Dichos no tiene equipo, y con toda la... A la Puente lo retiraron, a la Puente lo retiraron, Sergio, bueno, el Profe Cruz, en la banca, Romano, también, bueno, Romano, siempre se me olvida, pero Romano, este, hay muchos, hay muchos técnicos parados, muchos técnicos parados, y oportunidades nuevas, tiene la de Rafa Puente, que es una oportunidad nueva, tiene la de Ale Ciego, que es una oportunidad nueva, en Querétaro, y ya lo que quiero decir, en Liga de Extracción, y la de Balompié, todos los técnicos, son nuevos, o sea, figuras, fueron figuras, pero al final de cuentas, empezaron sus primeras, en el primer equipo, correcto, hay muchas chances, pasa que hay muchos, no les dicen, en la pandemia que van, hay otros tiros, más importantes, o que pueden impulsionar allá, o la investigación, o el escauteo, o el tercer auxiliar, en tiempo completo, porque, hay 18, hay 18 técnicos, y los 18 técnicos, tienen 36 auxiliares, los 36 auxiliares, quieren ser técnicos, que ese es otro problema, todos quieren ser el jefe, pero no piensan, no piensan los auxiliares, piensan los auxiliares, el auxiliar tiene un perfil, tiene que tener un perfil, no piensan los técnicos, entonces en el equipo, hay tres técnicos, y ahí es donde, si, es un gran problema, porque al final, está obviamente la cabeza, visible que es el entrenador, pero todos los demás, quieren opinar, y quieren hacer el cambio, y el no cambio, entonces, se hace todo, los auxiliares están, para lo que diga el técnico, la idea del técnico, hacerla mejor, como hago, para que la idea, de este imbécil, que puso esta idea, a ver si tiene que pensar, como le hago, para que la idea, que puso este imbécil, yo hacerla mejor, yo cooperar, para que esta idea, fructifique, que no es otra idea, no es poner otra idea, eso no es fructificar, no, yo quiero sembrar, manzanas, y no tengo ni idea, de como se sembran las manzanas, como me ayudan, estos güeyes, a que si, las manzanas se den, eso es el trabajo, del auxiliar, auxilian, la idea de otro, por eso son auxiliares, si no serían, director técnico uno, director técnico A, director técnico, y no, no es así, no es así, hay siempre la delegación, lo que hemos hablado también, humanizarse en esa parte, escuchar, y obviamente, pues, llegar al objetivo como tal, Chelis, otra parte muy importante, obviamente, que me hicieras, que creo que me cuentes, o le cuentes a la audiencia, pues, como ha sido también, esa experiencia tuya, de estar en los medios de comunicación, obviamente, el compartir la mesa, con cada uno de esos analistas, como te has sentido, que nos puedes contar, o algo de esas experiencias. me siento muy bien, luego está la puja, de los que sí estudiaron, y sí se prepararon, y estamos del otro lado, los que no estudiamos, no los preparamos, pero tenemos un tema ahí, entonces, esta confrontación, natural, entre los que se sientan, al productor, y al dueño del canal, es la que le conviene, o es el que te contrata, no te contrata los trabajadores, te contrata el dueño, y él quiere esa confrontación, y entonces, ya quiere, y nos sentamos, yo a la mesa, y al final de cuentas, muchas veces, tú no jugaste, tú no estudiaste, y se da eso, ¿no? Yo la verdad, me siento, como contigo, yo hago exactamente, como contigo, se me olvida, que estoy en la televisión, se me olvida, que me están viendo, cinco, diez, o mil personas, se me olvida, totalmente, y, y lo que buscan ellos, lo que busca la televisora, es que tu imagen, quede en la pantalla, seis minutos, en seis minutos, todo le cambies el canal, hoy en día, tienes una gama, enorme, ¿no? y con ese aparatito, estás dando igualdad, sacar al canal, eso me cae mal, clax, me cambio, me cambio, me cambio, regresas, ah, ese me cae bien, ¿qué te quedas? Ellos buscan caras, que se quede uno en el programa, eso es lo que buscan, es el objetivo, no vendes una imagen, no vendes información, no vendes los intejos, no vendes sabiduría, no vendes imagen, luego esa imagen, la tienes que adornar, con cierta, con cierta credibilidad, no vendes, pero lo que vendes es eso, muchas veces has visto, en la televisión, gente que dice que la borrada, pero a la gente le gusta, o como empezó, como empezó, o como empezó, o como empezó así, entonces, no vendes, no vendes, precisamente, tomándose nada en serio, la crónica deportiva, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad, cuando quieren hablar de su amor, hablan de fútbol, y la verdad, ya van muy bien de fútbol, lo que pasa es que, entran a un espectáculo, entran a un show, que lo tienen perfectamente votado, y fíjate, le ganan la audición, a cualquier canal, hagas lo que hagas, cuando están ellos, en la televisión, compartiendo transmisión, con otro canal, siempre van a ganar, tenazteca, totalmente, y es que, nuevamente, o sea, tienen ese estilo, y nuevamente, creo que se han humanizado, y han detectado, esa necesidad de mercado, y obviamente, como dices tú, venden esa imagen, a raíz de, más allá del contenido, que pueda estar o no, pero, la imagen que tienen ellos, ante toda la audiencia, y todo el público, bueno, pues es, básicamente líderes, en lo que ellos hacen, en la crónica deportiva, pues no tomándoselo en serio, pero sí en serio, como dices tú, en las cosas que realmente, no es nada nuevo, en Monterrey, ¿cómo se llamaba? el señor Rodríguez, se llamaba, la batería, que hacía radio, y hacía televisión, Don Robert, Don Roberto Hernández Jr., Don Roberto Hernández Jr., ¿no? Sí, sí, le caía mal a toda la gente, pero toda la gente lo escuchaba, toda la gente lo escuchaba, en efecto, no había persona, que, o lo amaba, o lo odiaba, pero siempre estaba pegado ahí, pero ahí estaban, ahí estaban, ahí estaban prendidos con él, en la famosa, le llamamos acá, o le llaman acá, la prensa chicharronera, básicamente, Chaliz, pero que, definitivamente, pues es el punto, es ganchar algo, con la audiencia, con la imagen, con la presencia, con la credibilidad, pero al final, con la pasión, también, obviamente, que crees un intangible, en cualquier profesión, tener la pasión, hacer lo que hagas, sea técnico, futbolista, directivo, pero siempre poniendo lo mejor, de cada uno de nosotros. Correcto, si no lo haces así, no hay de otra manera, pero que en esta pandemia, he tenido muchos programas de estos, y me he encontrado a mucha gente, mucha, mucha gente, totalmente desconocida, pero que, que hacen mejor periodismo, que los que, que los que están, que los que están en la pantalla, hacen mucho el periodismo, porque, porque investigan, porque le dan vuelta, porque no solamente, que te dicen, donde siempre, tratan de hacer algo, algo diferente, así es, siempre, creemos que haya algo diferente, que hacer, siempre hay algo diferente. Sí, y precisamente, bueno, yo te agradezco, obviamente, que el tiempo, el compartirnos un poco de ti, y bueno, precisamente, por eso, cuando lo hablamos fuera del aire, y lo comparto a la audiencia, pues quise llevar esta charla, no tanto del Chelis, sino, obviamente, José Luis Sánchez Solá, hacia el enfoque de humanizar, al enfoque de las gestiones, y pues obviamente, todo lo que te ha tocado vivir, y que obviamente, seguramente, seguiremos de mundo, mucho de qué hablar, y bueno, Chelis, nuevamente, gracias por compartir, este espacio conmigo. Yo estoy para servirte, y cuando se te ofrezca, aquí no me da más un mensaje, y acá estoy. Chelis, recuérdale a la gente, donde te puede seguir, para que estén ahí en contacto, te sigan. Yo estoy en el Chelis, y en Instagram, y en Facebook, en Chelis Oficial, ahí estoy, y con mucho gusto, con mucho gusto. Perfecto. Muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta Puebla. Gracias. Gracias.